A todos los que nos están viendo en este momento, porque en este 24 estamos en la avenida Paez del Paraíso, donde se está desarrollando una protesta por el premio de educadores de vea, una partida de cabeza. Queremos el salario del ministro, ya ellos están explicando que su salario no alcanza para poner a creer ni siquiera las preguntas. Somos docentes, no somos delincuentes. Y no, y no, y no me quiero ir.